hola hola mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal de cocina sazón perú hoy vamos a preparar un coctel de camu camu que se denomina camu camu sour tenemos acá ya nuestra fruta exótica de nuestra amazonía peruana que acá nosotros en la ciudad de trujillo podemos conseguir en los mercados fácilmente en otros países también ya lo pueden conseguir en polvo aquí tenemos ya el camu camu bien lavado pero si le recomiendo pasarlo siempre por agua caliente para que tenga el color característico del camu camu un color rosadito que es el color del camu camu pueden utilizar en refrescos en helados en salsas en todo lo que ustedes puedan preparar aquí vamos estrujar con la ayuda de este utensilio vamos a sacar el néctar de nuestro camu camu presionamos bien para que salga todo el jugo de esta fruta y poder utilizarlo en nuestro coctel aquí ya tenemos ya visto como ustedes pueden apreciar un color muy bonito rosadito vamos a proceder a colar este este fruto bien aplastadito vamos a colar bien para para rescatar el jugo el néctar de esta fruta y poder utilizarlo en nuestro en nuestro cóctel les sugiero que utilicen mucho consuman bastante este producto porque tiene muchas propiedades antivirales aquí ya podemos utilizar el pisco de su preferencia al lado puede ser un pisco quebranta el pisco que ustedes tengan en casa las cantidades están en la descripción en la cajita de descripción no se olviden y aquí ya estamos mezclando el hielo el pisco más el néctar del camu camu y también vamos a endulzar con jarabe de goma y luego vamos a agregar la clara de huevo y vamos a proceder a dar una movida en nuestro nuestra coctelera y ya está listo y pueden ustedes degustar este riquísimo camu camu sour no se olviden de suscribirse amigos en mi canal de cocina sazón perú y darme un like y también espero sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias